Hay gente que dice que en este gobierno no pasa nada, si es la pura verdad, porque ahora todos los que estamos en el programa oportunidades recibimos apoyo en educación, salud y alimentación. Y podemos votar por quien queramos sin que nos pase nada, nada de llevarnos de acarreados, nada de amenazas. Hoy vivimos en un México más parejo, en el que ya no pasa nada por encima de nuestros derechos. Respetando tu libertad, el gobierno del cambio cumple.